¡Hey gente! Bienvenidos al capítulo 1 de Robot que ya nadie usa en Liga Campeón Si tienes otra opción en mente, déjalo en los comentarios Robots que ya nadie usa en Campeón, que sean viejos Yo voy a encargarme de buscar la combinación más letal En este caso tengo al Mercury, va así letal Mercury con su skin especial Que le da pues un poquito más de vida, está super chido, se ve muy bonito Hay otras opciones como esta, que se ve mucho más bonita Pero no me da nada, así que no me sirve Si, la idea es chetar esto al máximo Estos videos es para revivir robots que ya nadie usa en Liga Campeón Le coloqué los arpones, ya sabes, dos reparación amplificada Simplemente porque estoy usando este bicho Que está super chetado y es sumamente costoso No les estoy diciendo que gasten en este Ojo con eso, porque ni yo mismo lo uso en mi cuenta Este drone big para que me dé más sigilo Y el piloto, la única habilidad sigue saltando Y yo dije, joder, tengo que probar Es esta que se llama, perdón defensa Salto y me va a dar 20 puntos de defensa Mientras la habilidad está activa ¿Cuál es la habilidad del Mercury? Joder, el Mercury lo que hace es que salta Explota y tengo unos segundos allí Son 5 segundos, aquí me dice Después de caer Así que está super chido Tener esto en mis manos Yo fui super fanático del Mercury en su momento Y hoy en día pues muy poca gente Está chido ¿Tú qué piensas? ¿Voy a poder o no voy a poder? Aunque sea hacer una kill Porque es que es muy frágil este robot De verdad Y bueno, de verdad que me trae recuerdos muy bonitos De este robot No sé si tú viviste esta época del Mercury Cuando estaba en el juego Pero yo sí la viví Y me encantó No se les olvide darle like Suscribirse al canal Que eso me ayuda muchísimo Vamos a ver cómo va este robot En campeón este 2023 Bueno mi gente Vamos a ver cómo funciona Robots Que ya nadie utiliza en campeón Como el Mercury No me puedo lanzar ahí a la muerte Pero sí quiero ver qué hay ahí Hay un shell No voy a poder contra el shell Obviamente Pero sí hay un Hay uno de estos Un angler Que sí voy a poder contra él Sí Contra él sí voy a poder Déjame ver Qué tanto daño le puedo hacer Con esta combinación No quiero activar la habilidad Porque hay alguien campeando Allá al final Sí viste Y aquí Uf Loco Ese shell como explotó tan fuerte Sabrá a Dios Y el Espíritu Santo Ok Acuérdense que esto es Acuérdense que esto es Mi gente hermosa Esto es simplemente ¿Cómo se llama? Dominio Y no hay necesidad De uno aventarse a la muerte Sí Ok Este bicho sigue ando muy fuerte Entonces déjame decir Así puedo caer y Metérselo aquí completo Explota demasiado fuerte Yo tengo el mismo shell Uso el mismo shell Y sé cuando algo explota Más fuerte de lo normal Sí Bueno No fue bien No fue bien Porque mi equipo Estaba un poco Atrás Y pudimos Resistir ese ataque Esa embestida Estoy sorprendido Ojo Yo era pro con este Mercury ¿No? O sea Lo tengo en mi sangre Por así decirlo Al Mercury Y esto imagino que se va a ir Hacia abajo ¿Sí? Este bicho se va hacia abajo Y la plata también Ok Está bien Que se vayan Voy a tratar de Atacar cuando Ajá Accionen el Accionen las habilidades Porque si no No me va a servir ¿Sí? Ok Déjame volar hacia allá Ok Aquí le bajé las stands Y a este ¿Qué le bajo? La vida Oh oh Me quedé pegado aquí Gente Me quedé pegado Tengo miedo Ah loco Salte de aquí Ay mira esto Gente Que tonto Bueno Ahí lo maté Sorprendentemente Pero que Me quedé pegado Me quedé pegado No puedo hacer nada Dios Déjame ver si puedo saltar Aunque sea morir dignamente Ok ¿Por qué? ¿Por qué me muevo así? Ok Morir dignamente Gente Aunque sea morir dignamente Porque ya me quedé pegado ahí ¿Sí? No podía hacer nada Estaba como así No sé por qué Loco Estaba Eso fue porque hice una triple kill Algo así Estaba Tú sabes Estaba Cachondo el El Mercury No mames Loco Esta combinación le queda muy bien El cuerpo a cuerpo ¿Sí? No sé qué es esto Gente Tengo miedo Porque no sé qué es esto No sé qué es Creo que es una pelota Me parece Pero voy a intentar Volar Voy a intentar Volar hacia acá Ok Esto No Esto es una vaina Una bestia Esto es una máquina Que no va a poder matar yo Pero bueno Él sí me va a poder matar Pero si me quedo aquí Y lo hago subir un poco Quizás alguien de mi equipo Se digne A echarme una manito ¿Sí? Equipo No Más bien El enemigo El equipo enemigo Me echó una manito a mí Ok Páquate Bueno Estamos bien Ojo Este Obviamente que No puedo contra un tanque Ya me quedé sin arma Gente Pero estamos bien Ojo Estamos muy bien Y me quedé sorprendido De lo bien que funciona El Mercury Para estar en campeón ¿Sí? Ok Aquí lo único que me queda Es sacar este camper Que pega muchísimo fuerte Allá hay alguien Ok Esto es un titán ¿Ya? No mames Loco No pensé que fueran sacados titán No No escuché la música Ok Déjame ir para allá Y ver si puedo No Aquí alguien Viene hacia acá Aquí vienen dos Hacia acá Yo son titanes Ok Déjame pegarle al titán Este Ok Déjame pegarle A este más bien Que ese sí lo puedo matar Ese titán Está como difícil Matarlo yo Ok Ok Y yo me voy ¿Qué te pareció eso Titán? Tu víctima se fue Uff Y me sigue persiguiendo Loco Me sigue persiguiendo Titán No No me quiere dejar ir Ok ¿Eso qué es? Esto es un Un Seraph Lástima que el Seraph Va a ser nerfeado Próximamente ¿Sí? Uff Estoy aguantando No sé como diablos Estoy aguantando Pero estoy aguantando brutal ¿Sí? Uff Déjame decir Puedo darle al castroso este Uff Ahí salió un aliado mío Que te hace flotar Súper bien Yo voy a sacar este Para ver si El que me hace flotar a mí Lo puedo matarse ¿Quién es el que hace flotar? Uff Loco Tengo miedo porque A mi amigo lo mataron De un solo golpe Ah Porque está el ángel también ¿No? Ojo que también está el ángel Déjame ver si él camina Y yo camino Y ahí se la meta ¿Sí? No salió completo No salió completo Pero ahí le pudimos Hacer un poquito de daño Ahora el que está jodiendo Bastante es el ángel Porque el ángel Si está Eh A distancia El ángel Si está a distancia Déjame Echárselo a este El ángel Se fue para el carajo ¿No? No, no Aquí va a caer Aquí va a caer Oh Loco Me lo perdí Se escondió muy bien Ese ángel Tengo miedo ¿Quién me hizo volar? Allá a este man ¿Sí? Déjame ver No, ya él se escondió Ok Ya el man se escondió Déjame dispararle Ya Tonto no es Aunque sea el man ese Ok Déjame Metérselo al titán Este que vuela Perfecto Fíjate los gallinas Que es ese titán Fíjate los gallinas Que es el titán ese No sale Quiero tener Aunque sea otra habilidad Eh Otra habilidad No, quiero tener J Uh Ahí salió Mígalo Ok No me puedo seguir Vendiendo Porque si no Mira, mira Ahí Lo meto Lo meto Lo meto Uff No Ahí perdí ya Ya perdí Gente El titán El titán Uff Pensé que lo había perdido Gente Pensé que lo había perdido Ojo, ojo No lo he perdido todavía Ah De golpe Ese golpe Si fue fatal Si Pero bueno Ya casi que cambiaba La baliza Queda lo importante Si Alguien lo cambió Ahí ya Llego más Yo me voy con este Con este bicho Que tengo muchísima velocidad A fastidiar al titán Si Yo puedo fastidiar al titán Este Así que si Así me haga volar Lo que sea Tengo doblemente sigilo Y si yo lo puedo matar Mi equipo se va a poder quitar Ese fastidio encima Si Yo tengo infinitas Y me lo voy a pegar Durísimo Ojo, ojo Que de cerca De cerca Él no va a ser tan efectivo Como él piensa Ok Aquí yo recupero Toda la vida Y lo sigo fastidando Aquí quizás alguien me ayude Se equivoque Ok Aquí acciono el escudo Ok Yo me lo voy a poner Aquí al lado Aquí al lado Para que él falle Si Ok Alguien me paralizó Sorprendentemente Alguien me paralizó Sorprendentemente Déjame pegar otra vez Págalo Págalo Uff Loco ¿Tú sabes Lo que debe sentir Ahorita este man? No mames Loco Nostalgia De sentir Me digas ¿Por qué? Pincelada Nostalgia Por manco Bueno No sé si es Hombre o mujer Realmente Tenían como Un hombre Y mujer No No quiero insultar A ninguna Dama Ok Ven amor Ven Vengan por mí Vengan los dos Yo me escondo Porque si no van Por las balizas Yo igual gano Uff loco A ver A ver Sal Sal por aquí Sal por allá Sal por aquí Sal por allá Sí Siente Siente molestia Por Haberle matado Su titán Uff loco Estuvo muy buena Estuvo muy buena Sí o no El mercurí El primero Lo utilicé Super bien Y el segundo Era como Pegarle A la pared ¿No? Un fendril Este fue el que tenía El eléctrico Me imagino A ver Que tenía Full meta Este era el eléctrico Que tenía Full meta Yo no sé por qué Estos explotan más fuertes Que los míos El Shell Digo yo ¿Qué habilidades tendrá Para yo decir Esporte en blindaje Escubos físicos Alecto personalización No tiene nada Destructor Pero 10% más Y explota así como Lo Ok Este es el segundo lugar De los enemigos El que tenía Las eléctricas Super 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 Y el segundo De mi De mi equipo ¿Sí? Yo quedé primero Ok ¿Cómo ven Al mercurí Reviviendo Robots Que nadie usa En campeón Bueno mi gente Mi gente Espero que le estén Dando like Ya mismo Al video Porque estamos Utilizando Robots Que ya nadie Usa En campeón Los estamos Volviendo Super Chetados Para ver Que podemos Hacer ¿Sí? Este amigo ¿Será que conoce A alguien por aquí? No sé A ver ¿Esto qué será Gente? ¿Qué será esto? ¿Será que salto Y desperdicio El sigilo? No No puedo desperdiciar El sigilo Porque el sigilo Siento yo Que es algo Más bien Como defensa En este robot Allá ¿Qué hay? ¿Qué será esto? Bueno No sé ¿Qué será Esta vaina? Me gustaría Ver ¿Qué son? Ok Este sale volando Este quizás Es como un Seraph Sí Es un Seraph Déjame esperar Que caiga aquí Y matarlo ¿No? O sea Al ser así Voy a poder matarlo Ahí viene un ¿Cómo se llama? Un Imugi Un Imugi Que pega fuerte ¿No? Un Imugi Que pega fuerte Déjame decir Mis defensas Antirrayos Sirven de algo El Imugi Salió volando Y aquí viene un Un bicho de estos ¿Sí? Uf No aquí Aquí me la metieron Aquí me la metieron Porque no tengo salto Uf Dos segundos y salto Dos segundos y salto Uf Salta 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 Uf Aquí entré en salto Pero estoy paralizado ¿Sí? Uf Loco Estoy metido en la casa Estoy metido en la casa Y todavía estoy dando pelea Uf Ah Vamos vamos Esa aquí es mía Uf Muy bueno Me metí hasta la casa Y me llevé Como que dos No me parece Estuvo muy buena Esa Esa pasada Que me hice allá En el fondo ¿Sí? Ok Ahora que viene aquí No Ya viene un titán No vale No me mates a mí Loco Ve a matar a alguien más Alguien de tu tamaño Ah Debe ser que está molesto Porque va perdiendo ¿Sí? Pero aquí todo puede pasar De repente puedes ganar Loco Cayó allá Pero No O sea No voy a pelear Contra él Porque yo sé que No tengo nada que hacer Pues Uf ¿Este dónde me trae el transporte? A la muerte Aquí me voy a lanzar Gente Me voy a lanzar aquí A ver qué sale ¿Sí? Hay un titán ya Yo sé que hay un titán Vamos a ver Si puedo hacer algo Ok Él tiene antisigilo Ojo que tiene antisigilo Este dicho Tiene antisigilo Ok No me voy a esconder aquí Porque el que hay una pelota Misteriosamente No hace nada La pelota ¿Sí? Uf Aguanté Aguanté el golpe Uf Aquí si no lo aguanto Aquí si me matan Aquí Pocutón Listo Estuvo bien Porque ya no hay chance De utilizar las cosas Ya La gente saca a los titanes Al minuto 6 7 8 Casi que al comienzo Y pues Es Si no haces algo En esos momentos Te van a matarse Es así de simple Entonces tenemos que ir Nosotros a seguir presionando Uf Me lo llevé Y este es el titán ¿Sí? Si este titán se acerca Para acá lo suficiente Yo creo que yo lo puedo matar ¿Sí? Ojo Creo Pero aquí sale un titán nuevo Que también es eléctrico ¿Sí? Déjame decir Cuando caiga Yo lo puedo bajar la vida Espérate que no me ha visto Ojo que no me ha visto Aquí va a caer Ok Y aquí le lanzamos Bastante daño A ese titán Ahí Este me va a disparar Uf Loco ¿Cómo hay? Aguanté No se ha dado cuenta El otro titán El que Ay Me lo llevé Menos mal Gente No se dio cuenta Que yo estaba aquí El otro titán Pero alguien Me paralizó ¿No? Como quien dice Me paralizó Ay Otra vez me paralizaron Gente Bueno Perdí el titán Pero muy bien hecha No lo he perdido todavía Voy a salir huyendo aquí A ver si tengo chance Tengo una habilidad Pero dudo mucho Que pueda Déjame decir Puedo darle al titán Todo se va por el titán Ah Loco Casi 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 Tuvo muy buena Tuvo muy buena esa Fui por el titán Este Y terminé matando al otro ¿Sí? Al Al que te hace volar Que realmente es el que pega más fuerte Allá Al reaper Mira como entró en sigilo Gente ¿Cómo Cómo pudo entrar en sigilo Ese man? Ah Uf Loco Yo vi que entré en sigilo Pero capaz estoy equivocado ¿No? Bueno Veo que El mercurio Está muy bueno De corta distancia ¿Sí? Lo único es que no me puedo Volver loco Y atacar a varios Porque Valgo Valgo caca ¿Sí? Valgo caca Déjame matar a este Que Está Molesto conmigo ¿Sí? Uf Déjame ver si me puedo Esconder A ver Rayito Cae bro Ok Yo Yo no me escondo Yo no me escondo bro No me escondo bro Esas armas hacen mucho daño Pero son a ciertas personas Que hacen mucho daño A la gente normal No le hace tanto No haces tanto daño Con esas armas ya Tienes que tener un piloto Un dron Una vaina bien chetada Como para que Eso me divaga daño ¿Sí? Uy Alguien sacó otra vez Un bicho que te hace volar ¿No? Déjame salir de este Mugi Déjame salir de ese Mugi primero Y ahora sí Déjame atacar Quizás a este Ok Ahí le lancé La nave Ah Esa pelota Yo lancé Quien es esta pelota Yo la he visto por ahí El man está farmeando seguro Ya me si me hace volar Si me hace volar Lo suficiente Yo sé que aquí pegado No va a poder hacerme nada Y Mi equipo Lo puede Destrozar Mientras tanto ¿Sí? Esta es la técnica Para matar a estos bichos Si el equipo No lo defiende ¿No? Si el equipo No lo defiende ¿O salió otro? No Es el mismo Es el mismo tipo Que accionó la habilidad ¿Sí? Bueno aquí voy a retroceder Porque sé que va a venir por mí Todo molesto Y yo necesito Es la baliza ¿No? No necesito Decir que soy el mejor jugando Uff Me calentó El celular brutal Loco Ok Aquí sí le puedo meter Su pepinazo a este Este es un titán Ojo que esto es un titán Lo que me parece Extraño Es que No hemos ganado Y tenemos Todas las balizas A nuestro favor Ya no Ya no hay más balizas Que darle la vuelta Uff Allá alguien lo mató Vamos a ver si me lo llevo yo Uff Estuvo muy bien el Mercury Ojo Está muy interesante el Mercury De verdad que sí Como ustedes ven Este titán nuevo Es una calada de titán Solamente son las armas Que están chetadas Ok Aquí está el final Y Aquí este dice Que tiene A ver que tenía este man Tenía el titán nuevo Precisamente Y el segundo Tenía Ripper Titán nuevo Como ven a esta combinación Gente De verdad que estoy muy emocionado Porque llevaba mucho tiempo Sin usar el Mercury Estos videos que voy a hacer Reviviendo robots viejos Los voy a hacer solamente Para que Los fanáticos del juego Que alguna vez Usaron estos robots O que piensan Utilizarlos Vean Como funcionan en campeón Con la combinación Más chetada De verdad que Me divertí muchísimo Con el Mercury Digo que es un robot Demasiado divertido Lástima Que muchas veces No puedes usar Lo que te divierte Porque no es meta Y bueno A veces pierdes demasiado Yo tuve suerte Realmente Porque me salieron Equipos muy buenos Pero el Mercury Le voy a colocar 100 puntos de nostalgia 100 puntos de nostalgia Sigue siendo muy divertido Sigue siendo De verdad que Bastante letal Si sabes usarlo Espero que te haya gustado Estos videos No se te olvide De dejarme tu robot Viejo Que ya nadie usa en campeón Para ver si hago un video Se les queda un montón Gente Bye bye Chau Chau